The BitRider llega a ustedes gracias a MeshTel. ¿Necesitas internet de hasta 100 MB por segundo en Caracas? Te recomendamos a MeshTel. 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 El primer título que consiguió el conjunto occidental en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Hoy le vamos a dar la bienvenida a Leonel Carrion, figura trascendental dentro de la organización que por muchos años sostuvo varios récords importantes dentro del conjunto de las Águilas del Zulia. Hoy vamos a tener el placer de conversar y tener una charla importante sobre su trayectoria en el béisbol profesional venezolano. Desde sus inicios hasta las dos series del Caribe que ganó en calidad del jugador. Toda la trayectoria que construyó con las Águilas del Zulia fueron varias finales, un título contra los Cardenales del Ara y varias cosas más que vamos a destacar sobre su trayectoria profesional. Para mí es un placer, entonces, darle hoy la bienvenida a Leonel Carrion, pero antes de hacerlo vamos a presentarme. Mi nombre es Marcos Grunfeld, este es mi canal de YouTube, David Reiter. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Pueden ayudarnos de dos maneras. La primera es suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, eso es gratis. Lo pueden hacer debajo de la pantalla del video, en el botón rojo donde dice suscribirse. Le dan a la campanita que está al lado para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Y también nos pueden apoyar en nuestra cuenta de Patreon, www.patreon.com barra David Reiter. Allí estamos haciendo varios contenidos exclusivos para compartirlo con ustedes y quiero también decirles que estamos publicando a diario la actuación de los venezolanos en las grandes ligas, de todos los criollos que participan día a día en las mayores. Si quieren tener acceso a todo ese contenido pueden apoyarnos desde 2 dólares hasta 50 dólares para que tengan acceso a ese contenido, a bonus tracks que colocamos de nuestras entrevistas y mucho material que vamos a estar publicando en los próximos días, semanas y meses. Gracias a todos los que nos apoyan en nuestro canal de YouTube. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida al Leonel Carrión. Tenemos en línea al señor Leonel Carrión. Para mí es un enorme placer presentar a esta gloria del deporte zuliano y del venezolano, por supuesto también. Héroe del primer título de Las Águilas del Zulia. Dos series del Caribe, una con Los Leones del Caracas y otra con Las Águilas del Zulia. Y para mí es un placer, señor Carrión, tenerlo aquí en mi canal de YouTube. Espero que tenga la oportunidad de disfrutar esta entrevista que le vamos a desarrollar y recordar tantos momentos bonitos sobre su carrera en el béisbol profesional venezolano. Gracias, gracias por la invitación. Gracias a ustedes, señor Carrión. Bueno, primero que nada, ¿qué está haciendo ahorita con esta situación del coronavirus? Y bueno, si tiene algún nexo ahorita con el béisbol o si ya está totalmente retirado del béisbol o qué actividad está haciendo. Bueno, hace prácticamente dos años que yo trabajé en una academia. Ya no estoy trabajando en academia. Con Las Águilas del Zulia el año pasado no me dieron trabajo. No sé por qué. Nunca me dijeron el por qué. Siempre esperé una llamada telefónica por parte de ellos ya que me ofrecieron un cargo, pero nunca recibí la llamada telefónica. Ahorita mismo, conectado con el béisbol, sigo conectado. Claro, lógicamente con todos mis amigos, con toda la gente que conozco. Conectado a la televisión, a las radios, a los comentarios, a juegos de grandes ligas, a juegos de béisbol profesional. Me he invitado algunas veces que ahora mismo no se está dando a juegos de pequeñas ligas, de béisbol menor, clínica de béisbol. Siempre he ligado a béisbol, nunca he dejado de estar ligado a béisbol. Claro, ahorita mismo no estoy trabajando. Tengo un cargo con la gobernación del estado. Eso ha estado parado porque prácticamente no se puede los niños practicar. Más que todos los niños cuando van a un campeonato nacional, que me dan la oportunidad para que yo los prepare. Claro, ya yo no estoy asistiendo a campeonatos nacionales como antes, pero ayudo a los entrenadores, a los que van a estar a cargo de los equipos, bien sea infantil, juvenil, junior. Siempre conectado, siempre conectado al béisbol. ¿Cómo comenzó en el béisbol? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo comenzó ese gusto por el béisbol que al final le trajo tantas glorias? Bueno, comencé como todo muchacho desde muy pequeño a gustarme el béisbol. Aquí siempre se ha jugado en las calles, en los parques. Y ahí tuve la oportunidad de ir a practicar con un equipo de pequeña liga llamado Malto Azulia, el cual el señor Rubén Darío Danieta era el encargado, el manager del equipo, el cual ahora mismo el estadio donde yo habito aquí en San Jacinto, la organización La Marina lleva su nombre. Yo vivo prácticamente como a cinco cuadras del estadio del béisbol de pequeña liga. Yo comencé en un terreno que tenía la criola detrás del hospital Coromoto. Ahí fue donde comencé yo a jugar béisbol de pequeña liga. Después de ahí pasé al béisbol menor, donde jugué casi toda mi carrera, tanto junior como juvenil en el béisbol menor. Nunca tuve la oportunidad de representar a Azulia en un campeonato nacional, ya que yo siempre, más que todo, jugué en básquetbol. Fui a muchos zonales, cuadrangulares, invitaciones, pero nunca representé al suria en campeonatos nacionales. Más que todo lo hice, fue en básquetbol. De ahí salté al béisbol, después de juvenil salté al béisbol doble A, el equipo del OSP, el cual el manager era Nelson Caneca Castellano, que también fue un jugador profesional. Él era el manager del equipo OSP, un equipo que pertenecía al Ministerio de Hacienda. Ahí comencé, pero apenas jugué como tres meses, ya que había un muchacho llamado Jorge Padrón, el cual llegó al escado de Montreal, porque Nelson Caneca Castellano trabajaba con los espos de Montreal, llegó para verlo a él. Él fue firmado por la Guaira, primero que todo. Y cuando él no se presentó, no sé por qué motivo no se presentó, Nelson Caneca me dijo, ahí tienes una oportunidad, hice lo que tenía que hacer, lancé el Aofil, batié, y terminando la práctica, me invitaron para el Hotel del Lago, el señor Colorado Smith, que era el escado de los espos de Montreal, y ahí firmé con los espos por mil dólares, en aquel entonces, a 4.30 que estaba el dólar en aquel entonces, en el año 72. Y como Nelson Caneca Castellano jugó con las Águilas del Zulia, tenía relaciones, y se presentó el señor Luis Rodolfo Machado, el caraqueño, el gordito, no Luis Rodolfo Machado el de ahora, sino el otro, el anteriormente que estaba de gerente, son dos hermanos, pero de diferentes mamás, diferentes mamás, creo que son así, y me firmó para las Águilas del Zulia, yo fui, mi primer año fui a los Estados Unidos, pero tuve problemas con la visa, apenas tuve 10 días en los Estados Unidos, después me regresaron, y vine con una lesión en una de las piernas, mi mamá se puso muy brava, mi mamá no quería que volviera a los Estados Unidos, sino que como yo estaba pre-inscristo en la universidad, en la Facultad de Economía, quería que estudiara, y yo le dije a mi mamá, no, vamos a tratar por dos años, tres años, y si no doy en el profesional, bueno, volveré, me volveré a empezar a estudiar en la universidad, regresé en el año, en ese mismo año, en junio, regresé a la ciudad de Jamestown, New York, que ellos tenían un equipo ahí, yo creo que hice el equipo, pero como era mi primer año, me mandaron para Rookie en Coco Beach, en Florida, ahí tuve el placer de conocer a Gary Carter, que también me ha firmado con los Cepos de Montreal, lo mismo que él es Valentine, de los que me recuerdo, y así comencé mi carrera en los Estados Unidos, con las Águilas, antes no existían las ligas paralelas, solamente habían los juegos criollos, que se jugaban antes del partido regular, y gracias a Dios, en esos partidos me fue muy bien, y me tomaron en cuenta, y siempre me dejaban para estar con el equipo grande, y me utilizaban como a la defensiva, nunca tuve muchas oportunidades de debatir, porque recuérdate que en aquel entonces, traían 25 americanos, y solamente había oportunidad para jugar dos criollos, y en aquel entonces se turnaban, el difunto Gustavo Espósito, Orlando Reyes, Irán Paz, que eran los que más, el mismo Teolindo Acosta, que estaba con el equipo, ellos eran los que más se turnaban, y los que más jugaban, porque eran dos criollos de más categoría, o sea, hasta allá eran los criollos más avanzados, que estaban ya en doble A, ya ellos tenían, tenían una carrera más avanzada que la mía, porque apenas había comenzado como novato, y de ahí comencé, ahí comencé, tanto aquí en Venezuela, como en Estados Unidos, al regreso al año siguiente, a los Estados Unidos, me enviaron para clase A, en la Florida State League, no me fue muy bien, debido a que no le caía muy bien al manager, muy poco juego, al siguiente año, volví a regresar a la Florida State League, y tuve una buena temporada, sobre 300, una de las ligas, como quien dice, una de las ligas mejores que hay en los Estados Unidos, porque ahí van todos los prospectos, de todas las organizaciones, y gracias a Dios me fue bien, eso me trajo, para el año siguiente me dieron un contrato triple A, comencé en triple A, pero al mes me bajaron para doble A, da la bendita mala suerte, o el encontronazo otra vez con el manager, que me conseguí mi primer año en clase A, tampoco me fue muy bien en doble A, al año siguiente, volví a doble A, con el mismo manager, pero ya estábamos haciendo las pases, un poquito más, estábamos ya mejor relacionados, y al siguiente año, en los entrenamientos, yo sé que hice el equipo triple A, y al último día me mandaron para doble A, lo cual a mí, me cayó muy mal, pues, porque yo, en verdad, ya yo estaba listo para jugar triple A, y me mandaron para doble A, tenía un año espectacular, en doble A, dije, bueno, esta es la oportunidad de yo salir de la organización, y me subieron para triple A, el cual yo no quería, en julio 15, del año 77, me subieron para triple A, lo cual yo no quería ir para triple A, porque, el manager que me había mandado para doble A, que no me quiso en triple A, yo dije, bueno, para qué me van a, si ese manager no me tiene confianza, para qué yo voy a ir para triple A, tuve renovante como una semana, pero al final, me presenté, y fíjate que, como son casualidades de la vida, primer juego bateo de 4-3, segundo de 4-2, y al tercer juego lo estaba jugando, imagínate, y ahí me sentaron por 15 días, y vine a jugar prácticamente, los últimos 15 días, del año 77, los últimos 15 días del mes de agosto, el cual terminé con un agraje de 2-67, algo así por el estilo, ya en el 78, fue Lance Nichols, ese manager que, el primero que tuve en clase A, y después tuve por dos años en dos guías, Lance Nichols, y por qué tenían problemas, señor Carrero, no sé, no le caía bien, fíjate que, que había un mexicano, en ese año, en el año, en el año 73, cuando mi primer año en clase A, en Huespan Beach, que el muchacho se llamaba Andrés Mora, el cual era un mexicano, prospectazo, que después dio mucho palo, es más, hasta jugó grandes liga, en México, dio mucho palo, pero ahí, él tenía un eslón de, como de 20, 25-0, y el manager lo llamó por la oficina, y le dijo que, le iba a dar un día de descanso, y el tipo le dijo que, que él no necesitaba descanso, que él necesitaba jugar diariamente, para salir del eslón, y el tipo le dijo, no, no, estás sentado, y entonces, él se enojó y se fue para, se puso bravo y se fue para México, entonces, esa fue la oportunidad que yo tuve, pero había dos segundas bases, y el manager siempre, agarró a uno de las segundas bases, y empezó a darle fly en el outfield, fly en el outfield, yo tuve como 4 o 5 juegos, jugando regular, estaba bateando muy bien, pero en ese, en ese, en esos, para esos años, acuérdate que bateaban los pitchers, resulta que, cuando me di cuenta, él puso a jugar, una de las segundas bases, en el outfield, y me sentó a mí en el banco, cuando salía de emergente, de 1-0, de 1-0, bueno, total que, no tuve un buen año, en, en, en primer año mío, en, en Huespambí, en la floresta, y al año siguiente, fue un manager diferente, cual, le gustaba a los latinos, y, me la llevé muy bien con él, y, por eso que tuve una buena temporada. Gente que tuvo que lidiar con eso, señor Carrión, ¿Cómo? ¿Siente que tuvo que lidiar con eso, con el racismo, en, en Estados Unidos? No, no, no creo que, claro, no se cuidaba de eso, o sea, en todas partes de Estados Unidos hay racismo, y para ese entonces había bastante racismo, pero no creo, si no, yo no sé por qué, no le caía tan bien al manager, pero, bueno, mi segundo año con él, ya la, hicimos las pases, nos llevábamos mucho mejor, y mejor en doble A, después me tocó un manager, llamado Doc Edward, que venía del Chicago Cup, en doble A, y, él era casado por una puertorriqueña, y, bueno, y ahí estaba batiendo yo, 360 cuando me, cuando me mandaron para, para triple A, y, me tocó el manager, otro manager que también venía del Chicago Cup, que tenía unos, no sé qué, me parecía más allá que de acá, y, y, no sé por qué no le caía bien, después, en el año 78, me volví a conseguir con Doc Edward, mi manager doble A, y tuve una temporada extraordinaria, y, ya en mis últimos años, jugué con, con hermana, Jack McKeown, Jack McKeown, McKeown, un señor ya, bastante, de edad, que, yo creo que la última vez, fue el que dirigió a los, a los, a los Florida, a los Marlins de Florida, creo, que si no, si no recuerdo. Sí, sí, a los Marlins de Florida, fue campeón. Fue muy bien. Señor Carrió, pero, ¿sentía usted, usted, llegó a tener buenas temporadas, en triple A, en el 77, 78, 78, 79, más que todo, 78, 79. Correcto. ¿Cómo se sentía, de no recibir la oportunidad, en Grandes Ligas? De no, de que no fuera ascendido, ¿por qué, por qué no llegó usted, a Grandes Ligas? Bueno, hay, muchos factores, yo creo que, el, el pelotero, tiene que, tiene que estar, en el momento, adecuado, cuando se presenta, la oportunidad, y a mí nunca, se me presentó, esa oportunidad, porque, en verdad, tenía, a Andrew Doxon, que jugó, conmigo, en el año, 77, en AA, él lo subieron, a triple A, y, y acabó, con el triple A, estaba Andrew Doxon, por Mar, Eric, por Martí, Warwick, por Martí, que jugó, con los colones, en Caracas, y, y, el que había jugado, conmigo, en la Rookley, en primer año, y, eso, a ellos tres, nunca le daba gripe, como quien dice, y después, tenían un ejemplo, estaban, dos puertorriqueños, que era, el Bombo Rivera, y, Pepe Mangual, que eran, el cuarto, y el quinto, que eran, bastante buenos, pues, pero, a mí, nunca, me dieron esa oportunidad, de demostrar, o un chance, como dice uno, es más, yo le pedía a ellos cambios, que me votaran, que me dejaran libre, que yo sabía, que con esa organización, ya yo no tenía oportunidad, porque, nunca me la habían dado, que no me la brindaban, y, ellos, lo único, me dijeron, lo único que decían, quédate tranquilo, que en cualquier momento, te llegue a tu comunidad, tú, y, prácticamente, en el año 80, cuando, ya fui a triple A, fui en la lista de lesionados, porque no cabía dentro del equipo, y, lo único que me dijeron, la única manera, que te vamos a llevar, para triple A, en la lista de lesionados, que, cuando me dieron, a los 15 días, que empecé a jugar, ya no jugaba, yo no jugaba regularmente, como jugaba, jugaba en los años, en el 78, y 79, y, muy pocas oportunidades, y, en un momento, que me mandaron, para doble A, porque necesitaban la ayuda, para, para el equipo, que estaba, en clasificación, me pagaron, todos los gastos, como te dice, y, me mandaron, me enviaron, para doble A, para Memphis, Tennessee, entramos a los playos, pero, lamentable, no pudimos ser, no pudimos ser campeones, y, ya después, desde ahí en adelante, empecé, como el ascensor, para arriba y para abajo, me mandaban, para doble A, me mandaban, para triple A, y cuando ya, uno llega, en ese momento, ya, sabe que uno ya, como dice, se le están acabando, a uno los cartuchos, no era que uno se rexinaba, yo seguía, jugando duro, trabajando duro, pero, ya era muy, más difícil, que alguna otra organización, me agarrara, y, y difícilmente, con una organización, de los Cepos de Montreal, cada día, se ponía las cosas, más difíciles, para que me, era una oportunidad, de estar en grandes ligas, o, por lo menos, una oportunidad, de ir a unos entrenamientos, y demostrar, que todavía, yo podía, yo podía, demostrarle a ellos, que podía jugar, grandes ligas, pero nunca se presentó, esa oportunidad. ¿Cómo le afectó eso, en su vida, señor Carrión, no haber tenido, esa oportunidad, le generó un impacto, importante, en su carrera, de no haber recibido, esa, esa posibilidad, de ascender a las mayores? Nunca, claro, sí, claro que sí, porque, cuando uno, firma profesional, su meta, es jugar, en la Liga, llegar, al, al tope más grande, que, que existe, en los Estados Unidos, y, pero, mentalmente, eso no, no me afectó, no me afectó, porque, no es que, tampoco me resigné, me tiré a, como dice, uno se tiró a la lona, o algo así, por el estilo, que te dieron un knockout, que, no, no, yo seguí trabajando duro, pero, no se pudo, no, no pude, no pude, como se dice, eh, conseguir mi meta, conseguir mi meta, como, como, como jugador, jugar a la grande Liga, lo único, que, lo único, que te digo, que, si tuve, después la satisfacción, de llegar a la grande Liga, pero, como, como técnico. Eso, eso le iba a preguntar, fue el primer venezolano, que se sepa, que, que, que tuvo la posibilidad, de ser coach, en grandes Ligas, eh, con Bo Rogers, como manager, eh, cómo se sintió eso, de que, de que finalmente, como coach, pudo llegar a las grandes Ligas, ¿no? Bueno, eso no fue sorpresa, porque cuando, el año 83, que fue el último año, como jugador, cuando terminó la temporada, el, el, el director de Ligas Menores, que era Bob Ghehart, que nosotros habíamos jugado juntos, me dijo que, que él me quería para atrás, pero me quería como técnico, y mi primer año, como técnico, fue asignado, a la Florida State League, y, el manager, Bob Rogers, era el manager de AAA, y yo no sé, le caí bien, o algo así, por el estilo, y me dijo, que si quería, que lo acompañara, para el equipo AAA, yo le dije a él, primeramente, yo no gano un salario, para estar en AAA, como técnico, y, segundo, de que, yo no hago esas decisiones, esas decisiones, las toma el, el director de las Ligas Menores, me dijo, no te preocupes, que yo voy a hablar con él, bueno, cuando comenzó la temporada, comenzamos la temporada, en, en la Florida State League, comenzamos, jugando afuera, y después, vinimos a la casa, en la Ural, y el primer, el primer juego que hicimos, después del juego, me llamaron por la oficina, y me dijeron, el manager que estaba ahí, que le han dado la comunicación, me dijo, Jonel, mañana te vas para AAA, una cosa increíble, me fui para AAA, me dijeron a él, ya en el aeropuerto, hubo, cambio de, de contrato, un poco más de dinero, me consiguieron aquí, unas cositas más pues, porque tú sabes que en AAA, tiene que andar uno, bien vestido, en hoteles buenos, y en la Florida, que uno, siempre anda de, de suerte, de esto, no, ya no tiene que andar de camisa, bien vestido, enfruzado, y por eso fue que yo le dije, que, que, si me llamaban para AAA, tenía que dar más dinero, porque, no me iba a alcanzar, había que pagar crujados, y cosas así, por el estilo, y de ahí comencé mi carrera, pues como técnico en AAA, clasificamos primero, perdimos el playoff, y, cuando terminó la temporada, Buck Roger me dijo, si yo algún día, llevo a Grandes Ligas, yo te voy a, a llevar conmigo, para Grandes Ligas, estoy hablando del año 84, ya en el 85, seguí como técnico, en Ligas Menores, con los Cepos de Montreal, comencé en AA, terminé en clase A, porque siempre me hacían, una mitad aquí, una mitad allá, y así sucesivamente, hasta que llegó el año, 88, que fue una sorpresa, para mí, estando yo en mi casa, recibí la llamada, que iba a ser parte, de los técnicos, del equipo de Montreal, de Grandes Ligas, bueno, eso fue, así como me cayó, la bomba, cuando los Cepos de Montreal, me votaron, en el año 89, después de la temporada, que un nuevo director, no, perdón, yo fui en el 87, 88, ahora que me acuerdo, porque el 89, fue mi último año, en la Rookie League, con un nuevo director, director de Ligas Menores, el cual en diciembre, me dio la noticia, que, que ya no me necesitaban, como técnico, en el año 89, que yo estaba trabajando, para ese entonces, con los Leones del Caracas, estaba de manager, Phil Rieger, y Phil Rieger, me consiguió un trabajo, como scout, para los Doyers de Los Ángeles, el cual ya no estaba, preparado, prácticamente, pero me lo consiguió, firmé mi contrato, en Miami, te acuerdas, de que los Leones del Caracas, teníamos campeones, y fuimos a la primera serie, del Caribe, a Miami, y, y, y ahí firmé mi contrato, prácticamente, Camilo Paco, fue quien se encargó, de entregarme el contrato, en Miami, y comencé yo, mi carrera, como scout, de los Doyers de Los Ángeles, pero me prohibieron, trabajar en el Bueblo Venezolano. Señor Carrión, ¿qué talento, tuvo la oportunidad, de ver, en los Expos de Montreal, siendo coach, ya en Grandes Ligas, ¿qué talento, tuvo la oportunidad, de supervisar, y, a qué jugador, le impresionó, de aquella franquicia? Bueno, uno, uno, yo vi un ejemplo, el Otero de los Expos de Montreal, un ejemplo, Timmy Rain, Timmy Rain, era la sensación, para esos años, en Grandes Ligas, Andrés Galarraga, estaba con nosotros, en Grandes Ligas, y, estaba Luis Rivera, coa de tercera, de los, de los, de Toronto, muy bien, chacho, con unas manos, unas manos maravillosas, lamentablemente, no batió mucho, en Grandes Ligas, y, estaba también, Tim Wallax, que también, fue, coa de banco, de los Doyers, de Los Ángeles, el jugo, jugamos juntos, y, es bastante difícil, cuando tú juegas, con un jugador, lo tienes como, como jugador, siendo tu técnico, pero, ahí vi, por primera vez, a Randy Johnson, cuando yo estaba, en, en Ligas Menores, en James Town, fue cuando él se presentó, en el primer juego, el pichón, ponchó 10 bateadores, entre cines, se le envasó uno, por un white pitch, y ponchó al otro, imagínate, un tipo de siete, siete pies, ya, ya, desde que, la vez, la primera vez, que lo vi lanzar, yo dije, este va a ser un fenómeno, un fenómeno, porque, después lo tuve, tuve, cuando estuve en Grandes Ligas, estaba con él, un año, que no le fue tan bien, pero, ya se veía, lo que iba a hacer, Randy Johnson, en el béisbol, Randy Johnson, Tim Rain, de esos, estaba Dennis Martínez, el, 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 el gran Dennis Martínez, tremendo pitcher, vi sus últimos años de, lamentablemente, de Pascual Pérez, tremendo lanzador, dominicano, y, así era, estaba también este muchacho, que ahora es manager, de los senadores de Washington, eh, querer a Ufiel, también, de, el muchacho, de, Martínez, puertorriqueño, puertorriqueño, neoyorquino, él estaba también con el equipo, eh, que más te podría decir yo, que me acuerde así, de tantos jugadores que, que pasaron por ahí, por los espos, en esa época, bueno, ahí tengo, tienes que ver que Timmy Rain, ya en, 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 y, Randy Johnson, también, entonces, fíjate, esos prospectos, esos grandes prospectos, esos grandes jugadores que los vi, jugar, prácticamente, no por televisión, sino, en vivo, y, mi rey, un fenómeno, un fenómeno, bateando, así como, no era muy, porque él lo llamaba en rock, tuvieron como verlo para Ufiel, por lo, por lo consiguiente, porque él, naturalmente, era un segunda base, rock, que tenía manos duras, no eran muy buenas, por eso fue que lo movieron para Ufiel, pero, un bateador, un corredor de primera, bateaba dos manos, ambas manos, con poder, y Randy Johnson, para qué te voy a decir, fíjate, Randy Johnson, ganador de serie mundial, Timmy Rain, como, como técnico de, de White Shot, y había muchos otros prospectos, que, ahorita no me vienen a la mente, pero que después subieron, que pasaron por uno, en Ligas Menores, con Sanderson, también estuvo, el cual pichó aquí, con las águilas de Zulia, lamentablemente, un difunto, él también fue un, gran prospecto, de los expo de Montreal, y, bueno, así que me recuerden, más o menos, que, de eso es lo que más me acuerdo. señor Carrión, cuando le dicen, que va a Grandes Ligas, cuando Buck Rogers, cumple su promesa, de que lo va a llevar, a Grandes Ligas, y, lo hace, ¿qué sintió, al, al recibir, esa oportunidad, de, llegar allá, como coach, y, y tener la oportunidad, de estar en el estadio, de los expo, ¿no? Y trabajar aquí. Bueno, una gran satisfacción, lamentablemente, con el equipo, que yo quería, más que todo, estar, pues, porque estaba, como técnico de Grandes Ligas, con las águilas de Zulia, pero ellos me dejaron libre. Pero, tuve la suerte, que conocí a Oscar Prieto, que estaba por los lados, de Montreal, y, y, y me dio esa oportunidad, con los Leones del Caracas. Claro, estaba Bill Plummer, de Mara, el cual, el cual, quería acorchar, tercera base, y, Oscar me dijo, bueno, vas a estar en el, en el dogado, ayudando a Plummer, y, hasta que, se canse, de, de, de acorchar, tercera base, y, en un momento, que Plummer dijo, que no le iba a dar trabajo, con los marineros de Seattle, en tercera base, entonces, vine, me pusieron a mí, a acorchar tercera base. Llegar a Montreal, eso es, yo creo que, el pelotero que llegue, el técnico que llegue, a, a estar en Gran Liga, no quiere volver a Liga Menor, te lo digo, porque, llegar a Gran Liga, eso es el paraíso, eso, vamos a hablar claramente, y pelado, ese es el paraíso, ese es la, ese es el, como tú dices, la meta, que todo el mundo, quiere conseguir, diferente, muy diferente, todo, todo es diferente, todo el trato, los estadios, el público, los viajes, los hoteles, todo, 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 una cosa diferente, una cosa, como que dice, hablando en el argot, como todo el mundo dice, grandes ligas, porque esa es la palabra, grandes ligas, todo, todo fuera, como decir, llegaste al paraíso, llegaste al paraíso. Yo creo, hablando, regresando un poco más, hacia atrás, hacia sus inicios, cuando usted era, cuando usted era niño, y que en ese momento, las águilas del sur ya no existían, porque, surgen a finales de los 60, ¿qué veía usted? El béisbol, 69, si no me equivoco. Sí, correcto, 69 fue la primera temporada, ¿qué béisbol veía usted? Usted veía la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, veía la Liga Occidental, porque entiendo que, bueno, entiendo, no, es así, la historia del béisbol suliano es muy nutrida, hubo grandes peloteros en ese circuito, pero no sé, ¿de qué era usted fanático? Si, si era, si llegó a ver ese béisbol, o si seguía la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con los cuatro, con los cuatro equipos, creo que era, en ese momento, cuando, antes de la, de la expansión de las águilas del suliano. Bueno, tuve la gran suerte que a mi papá le gustaba el béisbol, y mi papá, cuando niño, me llevaba al Alejandro Borges cuando jugaban, los equipos estos, que jugaron aquí por mucho tiempo, Pastora, Gavilana, Rapiño, pero yo estaba muchacho, era un niño. ¿A cuál equipo seguía usted? Sí, con respecto, ¿ah? ¿A cuál equipo seguía de esos? No, no, no tenía ningún equipo que me llamara la atención, pero, o sea, me empezó a gustar, me empezó a gustar el béisbol, y, cuando ya estaba más grande, más muchacho, claro, lógicamente, llegaron las águilas aquí a Maracaibo, y cuando llegaron aquí, empezaron los juegos, yo iba para algunos juegos, no iba para todos los juegos, más que todo, iba para los lichos, acuerda que era un muchacho pobre, y no podía estar comprando entradas, sino que algunas veces nos colaban, no íbamos a un grupito, y nos colaban, pero me empezó a llamar la atención el equipo de las águilas de Zulia, ya más grande, ya uno, como que dice, ya empezó, como que dice, ojalá que tenga la oportunidad de jugar con las águilas, ojalá que me den muchas, bueno, y se me presentó la oportunidad, pero en verdad, ya por dentro llevaba, como que dice, ya tenía algo por dentro para algún día pertenecer a las águilas, ya tenía algún cariñito con ellos, y cuando llegué, bueno, esa es una gran satisfacción, y gracias a Dios, que siempre uno tiene que llegar con un buen pie, y llegué con un buen pie, y me dieron, a lo largo de los años, me dieron oportunidad, y ahí me hice prácticamente solamente pelotero, porque yo toda mi carrera la jugué con las águilas de Zulia. ¿Creció admirando algún jugador, señor Carrión, de esa liga occidental, o cuando las águilas ya fueron fundadas? A Walter Williams. A Walter Williams, me gustaba verlo jugar, porque era un pelotero pimentoso, lo veía como se desplazaba en el desfil, como bateaba, como joseaba, y ese fue, como muchacho, pues, como muchacho, ese fue el pelotero que más me llamó la atención dentro de las águilas de Zulia, Walter Williams. Y cuando finalmente se da la fundación de las águilas de Zulia, que ya finalmente iban a tener un equipo en la Liga Venezolana de Vesido Profesional, ¿qué sintió usted? ¿Recuerda cuando surgió la noticia y qué significó para usted y para todo el estado de Zulia? Mira, sinceramente no le puse mucha atención. Acuérdate que para esos años ya yo estaba como estudiante, todavía estudiaba, y yo me vine a graduar ya en el año 71, de bachiller en ciencia, y no estaba muy pendiente, sino estaba pendiente más de los estudios porque yo en el segundo año había perdido un año y no quería perder muchos más años porque en aquel entonces los padres de uno eran muy estrictos y tenía que uno presentar buenas notas porque si no no te dejaban jugar ningún deporte. Eso era lo que antes se hacía. Cuando yo jugaba pequeña liga tenía que presentar las notas del colegio al manager porque si no, si tenía malas notas estaba rapado, no podía jugar. Y lo mismo mi mamá, mi mamá era muy estricta, ella quería que nosotros fuéramos que estudiáramos porque era la única manera de que echáramos para adelante. de mi mamá eran los cinco hermanos y el único que no se graduó fui yo, sino que solamente fui profesor profesional, yo tengo un hermano que es contador, dos hermanas que son doctores y un hermano que es ingeniero de parte de mi mamá. Y por el otro lado tengo otros hermanos y hermanas que también se han graduado. y por eso que te digo, no le presté mucha atención cuando se hizo, cuando vino por primera vez aquí y obsedió que el Estado Sur iba a tener un equipo profesional, no le puse mucha atención y acuérdate también de que yo jugaba mucho basquetbol y muy poco béisbol. ¿Y por qué se inclinó por el béisbol si le apasionaba tanto el baloncesto señor Carrió? Bueno, tú sabes que aquí antes el basquetbol aquí no llevaba mucho la atención. Yo tuve preseleccionado para ir para Panamericano y por asunto de los estudios que nunca me dieron un permiso y yo nunca volví a asistir a unos entrenamientos y me desilusionó del basquetbol y cuando ya como tú dices cuando tenía 17, 18 años ya jugaba más béisbol más que todo cuando tenía 18 años que basquetbol porque ya estaba un poco no es como se dice perdí un poco el amor por el basquetbol y me dediqué como se dice en mi último año cuando tenía 18 años me dediqué más al béisbol tuve la oportunidad de ir a un campeonato nacional pero hubo aquí un reúno que se formó entre la asociación que había aquí llegó un vivo y se metió y dijo que era el nuevo presidente y entonces se dividieron y yo me fui con otro grupo otro grupo se fue y primera vez en la historia del béisbol suliano que el equipo juvenil del estado suliano fue eliminado ¿por qué? porque se llevó ellos se llevaron un poco peloteros que no estaban en la selección y nosotros que estábamos en la selección nunca 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 asistimos porque estábamos con el otro presidente de la asociación y no con el otro y por eso fue que yo no esa era la oportunidad que yo tenía y asistir a los Juegos Nacionales y por eso fue que nunca me tomaron en cuenta cuando aquí se hubo aquí en Maracaibo hubo unos Juegos yo no me acuerdo que asistió Antonio Alma Alfonso Collazo yo no me acuerdo que eran Panamericanos pero no hago así por el estilo juvenil y entonces no me dieron la oportunidad porque como no asistí al campeonato nacional nunca tuve el chance de estar con representar a Venezuela señor Carrión ¿cómo fue en su casa el hecho de que usted fuera el único que no eligió la universidad como un camino profesional eso ¿cómo fue eso para su familia? y bueno después de todo lo que usted logró con las águilas de Zulia que sobre todo que perteneció al equipo que le dio el primer título al Zulia ¿qué le dijo su mamá si estaba viva para ese momento cómo compartió eso con ella ¿no? Bueno yo tenía un hermano que me seguía a mí que él también pintaba mucho pero no no lo tomaron en cuenta no no tuvo la oportunidad de firmar pero era un buen pero bueno en la familia bueno en la familia al principio mi mamá más que todo no no estaba muy contenta ¿no? estaba muy contenta porque ella quería que nosotros estudiara ¿no? que fuéramos unos profesionales y pero a medida que fue pasando el tiempo ella fue comprendiendo y ya lo tomó con más calma es más gracias a la profesión ella tuvo la mi profesión ella tuvo la oportunidad mi mamá de ir hasta los Estados Unidos en aquella época pero la familia muy contenta la familia todo el mundo contento porque tenían uno dentro de la familia un pelotero profesional y gracias a Dios me fue bien mi nombre siempre estaba en las páginas deportivas y eso para la familia era una gran satisfacción una gran alegría de tener un familiar que jugara por un equipo profesional y cuando 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 ganó el primer título con las águilas ¿qué le dijo su mamá? ¿cómo compartió ese momento con ella? bueno como se diría yo después de tanto de tanto luchar y luchar y luchar hasta que llegó el momento mi mamá iba por el estadio mi mamá y mis hermanos iban por el estadio y mi mamá bueno lo primero que me dijo bueno mi hijo por fin gracias a Dios que se consiguió el título y demasiado contenta demasiado contenta como uno porque en verdad darle esa satisfacción a la madre de uno aunque no se la di como quisiera ser como quisiera hubiera querido ser un profesional pero se la di como como jugador señor Carreo en su primer año en grandes ligas usted juega con Kuki Rojas con Tom Griff comparte los jardines también juega con con Carreo Bracho en sus últimos años ¿cómo era llegar de novato a ese equipo con esa figura? bueno el libro ha cambiado ha cambiado mucho en aquel entonces tú estar dentro de un equipo primero una disciplina y un respeto como tú no tienes idea claro lógicamente a medida que va avanzando tú estás en el equipo vas conociendo a esos peloteros y ellos te van brindando confianza pero siempre con un respeto como tú no tienes idea jugar con esas grandes figuras que después todos ellos llegaron a grandes ligas o estaban en grandes ligas una cosa increíble y estar dentro de un equipo que batallaba 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 y nunca pudimos en aquellos entonces más que todo cuando Luis Aparicio era manager y no pudimos ganar el campeonato hubo un año que nosotros nos suspendieron se paró el campeonato y yo no estaba de acuerdo porque yo era delegado del equipo de Zulia no estaba de acuerdo porque nosotros teníamos un equipazo para poder ser campeón y yo dije si no paramos el campeonato cuando comenzó lo vamos a parar ahora después que estamos en los playos porque ahora a los dueños de equipo no les importa porque ellos invirtieron el dinero y ya ellos recuperaron el dinero y llegaron un playo y ya ellos tienen todo el dinero recuperado a ellos no les importa si a ellos no hay playo y por eso que yo no estaba pero tenía que acatar las órdenes de nuestro presidente Dionisio Acosta y tuvimos que acatarlas tuve que acatarlas pero un ejemplo recordando jugadores como Bob Darwin Oscar Gander Larry Binder Toby Jarra Kukirroja Richard Billing Mike Scott Tom Brennan Porfirio Altamirano Ray Zambel Greg Mado bueno una cantidad de peloteros que pasaron por aquí que después demostraron que los más que necesitaban jugar aquí en Venezuela porque tenía una liga bastante brava en aquel entonces desarrollar y prepararse para llegar a la grande liga y todo eso que te nombré que se me escapa mucha gente de la mente Len Matuse John Doston ojo el pelotero de que Jimmy Rowling toda esa gente que llegaron a la grande liga demostraron pues que el béisbol venezolano era un béisbol y sigue sigue siendo bueno pero para aquel entonces era un béisbol que nomás que te tenías que jugar aquí para llegar tú a la grande liga pero Carrió con cuál de esos jugadores se llevaba usted mejor cuál era cuál era su grupo de amigos dentro de todo ese grupo de peloteros que usted ha mencionado que jugaron aquí con las águilas del Zulia y que bueno que en aquel momento pues las águilas lograban traer esa buena cantidad de peloteros importados también bueno de los criollos prácticamente los más amigos míos eran el difunto Gustavo Espósito Irán Paz entre los criollos Alfonso Collazo el mismo Teolindo Acosta Teolindo Acosta cuando él ya estaba retirado que nosotros íbamos a jugar en Valencia él siempre se presentaba y después cuando yo estaba como técnico siempre se presentaba a saludar a uno y de así de los peloteros que más me llevé pues que más estuve en contacto fueron la mayoría de la gente de Filadelfia ya que tenían una buena conexión claro no quitando la gente de Chicago Cops como Dawson también estaba Len Matuse el mismo Sandberg cuando estuve en Grande Liga lo saludé que estaba con Chicago Cops siempre más tuvimos contacto después a medida que el tiempo va pasando uno pierde su contacto pierde su contacto y ahora más que todo de esos que más que todo latino siempre estoy en contacto más que todo con Roberto Ramos otros peloteros que estuvieron en el equipo como Nelson Norma Wilfredo Tejada Queche o sea dominicano y muy poco norteamericano cubano más que todo Roberto Ramos con Andrés Galarraga tengo tiempo que no sé de él fue jugadora en el tiempo que yo estuve en Grande Liga nos hicimos muy buenos amigos tanto su esposa su hija como la familia mía siempre andábamos siempre andábamos juntos pero de eso gente de antes cuando vino ahora el manager de Caracas el señor Rojas yo hablé con él y le dije que tuve la oportunidad de jugar con Cucu y Rojas y me saludó y hablamos y yo le dije que me lo hubiera le diera su saludo y después Cucu y Rojas me envió una una nota de voz pero después ya no pasó más nada pero así muy poco muy poco últimamente en los últimos años como no estaba en los Estados Unidos he perdido los contactos que tenía antes con él señor Carrión usted dijo algo antes muy importante que es que en aquella época la oportunidad mayor la tenían los importados sobre los criollos ¿cómo fue para usted destacar y convencer tanto a las gerencias como a los managers que dirigían a las águilas que le debían dar a usted la oportunidad sobre aquellos importados que traían a la liga venezolana de béisbol profesional porque en aquel momento era muy diferente cómo funcionaba la liga venezolana de béisbol profesional le da más oportunidades al talento extranjero que al venezolano si no me equivoco sí, sí pero como te dije había solamente dos criollos que jugaban todos los demás eran importados un importado pichaba hoy había muchas buenas relaciones entre las organizaciones y que traían peloteros y técnicos de la misma organización para que sirvieran o ayudaran al desarrollo de los peloteros que ellos querían tener en la liga a medida a medida que iba pasando el tiempo el señor Dionisio Acosta peleando 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 llegó un momento en que le aceptaron tres criollos ya no eran los dos sino los tres criollos que jugaban en todos los equipos porque no solamente eran las águilas de Zubia eran todos los equipos claro ya tenían años de fundación tenían un plantel de criollos más avanzado que nosotros mismos y como tú muy bien lo dices para tú un ejemplo yo cuando entré a jugar y cuando yo jugaba yo era uno de los que si yo me lesionaba yo podía ser sustituido por un norteamericano para que jugara por mí de hecho eso pasó una vez pasando el tiempo ya las cosas tomaron otro rumbo con tanto pelea la asociación la asociación peleada y peleada y peleada hasta que llegó un momento que se abrieron las puertas para todos los peloteros y ya era criterio del manager de poner a jugar cuatro o cinco criollos de poner a jugar cinco americanos pero siempre se abrieron las puertas porque ya no había límites sino que los criollos podían jugar en cualquier momento no era como antes que estábamos obligados solamente a jugar dos criollos o tres criollos y ya después se abrió se abrió el camino para que todos los criollos pudieran jugar más más en un equipo ya empezaron a bajarse los importados ya empezaron a salir las figuras venezolanas ya empezaron a gente como Antonio Alma Baudillo Díaz Trillo el mismo David Concepción Álvaro Espinosa Ramírez Enzo Hernández Remijo Hermoso Osvaldo Blanco Ángel Bravo bueno mucha gente que empezaron a surgir Títico Babalillo César Tobar dentro de Willy Valdo Quintana que empezaron allá a darle oportunidad más al criollo y ya para mí se hizo más competitivo porque jugaban menos importado porque había muy buena calidad de pelotero criollo ¿Qué significó Luis Aparicio para usted señor Carrión fue compañero de equipo y fue después dirigido por él ¿Qué representa Luis Aparicio para usted? Bueno Luis Aparicio ha sido el pelotero más grande por ahora que ha surgido dentro del gol venezolano mi respeto para todos los demás no es por el hecho que ha llegado al salón de la fama sino su su carrera su carrera fue brillante no no jugué con él tuve la oportunidad de verlo jugar que una temporada él fue mi manager para mí fue un buen manager muy buen manager era muy estricto muy correcto en sus cosas muy disciplinado y le gustaba ganar que era lo importante lo importante que le gustaba ganar él era un tipo responsable en su trabajo muy responsable y era muy disciplinado muy disciplinado lamentablemente después que el señor Luis Rodolfo Machado el viejo murió el que trajo el que era prácticamente el dueño Lázaro Aguila murió ya no sé lo que pasó ahí pero ya desistieron de Luis Aparicio pero para mí Luis Aparicio a pesar de que no pudo haber ganado no pudo ganar un campeonato con Lázaro Aguila para mí como jugador y como técnico yo lo tengo entre los mejores entre los mejores uno o dos no llego a tres yo creo que estaba en el primero o segundo tanto como jugador como 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 manager o como técnico en esos primeros años señor Carrión las Aguilas tenían una enorme rotación de managers en su primer año como como pelotero fue Richard Billings después de Cookie Rojas Leo Posada el chico Carraquel después le dieron la oportunidad Luis Aparicio el primero fue el primero fue sí bueno el primer mal el primero fue Jacky Moon exacto Jacky Moon después y después yo tuve la oportunidad de verlo en los Estados Unidos porque él era el coer tercera de los expo de Montreal y compartimos mucho y nos acordamos de la época cuando yo llegué el primer año que tal tal él muy poco se acordaba pero a medida que empezamos a hablar fue que él se acordó pero aquí estuvo buenos managers aquí pasaron buenos managers con cuál se sintió mejor bueno me sentí bien con con este señor que se murió no hace mucho Tony Taylor con Leo Posada ellos me ayudaron mucho ellos me ayudaron mucho a hacer como o hacer lo que yo fui me ayudaron mucho más que todo Leo Posada un muy buen instructor de bateo mi respeto no sé dónde estará ahora mismo muchos años que no lo veo pero no sé de él Tony Taylor que también con buen manager así como tuve manager malo Richard Billen como jugador manager fue un ejemplo para todos los jugadores para los managers no es fácil ser queche y ser manager al mismo tiempo quechar un juego y manejar al mismo tiempo hubo managers que a mí no me gustaron Antonio hablando de esos años buenos de las águilas del Zulia 77-78 78-79 después logran el primer título finalmente vamos a hablar primero de la primera final fuerte que usted enfrentó porque la primera final fue la de 72-73 pero entiendo que ahí nada más hubo un solo partido contra los leones pero ya la temporada 77-78 si disputa aquella final contra los leones del Caracas que fue una final intensa de 7 juegos ¿cómo recuerda aquella final y después al año siguiente compite contra Magallanes ¿cuál de las dos cree usted que fue más complicada de esas dos finales? bueno para mí fue la de contra los leones del Caracas es más nosotros yo pensé que nosotros íbamos a ser campeones pero uno no puede contar los pollos antes de nacer nosotros teníamos los mejores pitchers con Sanderson y el señor Felipe Roja se apareció última hora con Pablo Torrealba cuando lanzó tremendo juego y nos ganaron ganaron pero fíjate que yo pensaba que nosotros íbamos a ser campeones porque teníamos el mejor pitchers uno de los mejores pitchers de la liga pero Pablo Torrealba lanzó un juegazo y nos ganó el campeonato contra Magallanes antes de hablar de Magallanes permítame hacer una pregunta esa rotación de leones estaría a Luis Peñalber a Diego Seguí y a Pablo Torrealba cómo era enfrentar a esa rotación considerando que los tres son grandes nombres del béisbol venezolano bueno yo tuve la bueno tuve la 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 grandeza de enfrentarme a ellos durante todo el año y gracias a Dios contra Peñalber el difunto Luis Peñalber siempre me fue bien pero era un tremendo pitcher un pitcher bajador no tenía la velocidad de Luis Leal no estaba en grande liga como Luis Leal pero era un tipo competitivo era un tipo que había que ganar dentro del campo había que ganar a batazo era muy competitivo Luis Peñalber Diego Seguir Cubano el mejor picheo era lo llaman ahora el fútbol que lo utilizaba mucho el Carrado Bracho yo tuve la suerte de tener gente como César Tobal que me ayudó también y César me decía no le bates atrás bate adelante y aprovechar el fútbol porque si te quedas atrás cuando te das cuenta el fútbol se cae pero si le bates adelante ya tienes oportunidad de ver lo mejor y yo gracias a Dios le bati bastante a Diego Seguir bastante bien pero como te diría contra esos tres piches no era fácil ganar a ninguno de los tres por lo menos de los tres te iban a ganar dos o de los dos te iban a ganar uno pero no era fácil ganar tres juegos a ellos seguidos por eso que te digo que eran difíciles estaban en su mejor forma los piches estaban en su mejor forma para esa época ese año usted también logró empujar 40 carreras por primera vez creo que terminó con 42 y a eso le quiero preguntar qué tan difícil era batiar en el Luis Aparicio para usted para lograr esos números que al final dejó e incluso eso significó su exaltación al salón de la fama del béisbol venezolano bueno fíjate que te la voy a hacer un poquito difícil para ti pregúntale a todos los que han salido de aquí del Zulia que han venido para acá o han comenzado con el equipo o han sido cambiados pero se han ido para otro equipo pregúntale si es si es o no difícil batear aquí en el Luis Aparicio porque todos los que salen de aquí cuando van a Valencia o van a Caracas que Caracas es un paraíso para batear o van para Maracay que es otro paraíso para batear en Valencia bueno pregúntale a todos esos peloteros que salieron de aquí que fueron cambiados y volvieron otra vez para esos equipos como les fue lo que pasa es que este campo primeramente el fanático es muy exigente aquí el fanático tú bate hoy de 4-4 y mañana lleva de 3-0 y al 4-2 no te pita te dicen que no sirve para nada mira que tan difícil es hoy pero si tú le pones tú te estás poniendo cuidado al fanático con lo que grita lo que dice que para allá que para acá te va a ir peor porque vas a pelear contra el piche vas a pelear contra contra el don Pai vas a pelear contra los fanáticos y ya son 3 cosas que tienes en la cabeza que vas a pelear tienes que concentrarte aquí aquí a mí no me fue muy bien aquí en el Luis Aparicio yo creo que en el mejor estadio que me fue a mí mejor fue en el estadio de Valencia pero aquí pero yo muy poco bueno más que todo porque soy maracucho y conocía los carácteres de cada quien conocía el carácter de los fanáticos o de los que te decían los que no te decían los que te gritaban yo no le paraba mucho a eso y yo me concentraba en hacer mi trabajo y tratar de que me fuera de los mejores aquí en el Luis Aparicio aquí en el estadio Luis Aparicio pero es difícil primeramente das un fly y ha dejado por regla si das un fly y ha dejado por regla porque si lo das tienes que darlo para después de la cerca porque si das un fly y crees que es un ron olvídate olvídate que es un ron en cambio tú das un fly en Caracas y cuidado cuidado y la bola se va se va y se fue pero en Maracaibo das un fly si no batea línea cuando batea la bola la bola de rolling aquí en Maracaibo olvídate tienes que batear línea porque aquí hay mucho remolino y el viento para mucho la bola fíjate que una de las causas que nosotros fuimos campeones en el año 74 fue por el viento que nos ayudó a ganar el primer juego contra Luis Leal en Maracaibo por un error mental de Jesse Barfield en el Rayfield un batazo que dio Francona era bajo la cabeza salió para la pared creyendo que la bola iba a ir más lejos y vino y la paró el viento y la bola cayó y eso nos dio el empate y después con un white pitch anotamos y eso nos dio el primer juego que en verdad esa fue la base para nosotros ser campeones en el año 84 debido a las condiciones del remolino y del viento que soplan en los apariciones que no ha cambiado sigue siendo así y el que no se acostumbre o haya una persona que lo ayude un ejemplo cuando yo jugué los últimos años en Rayfield Carlos Quintana empezaba a jugar y César Tobar siempre le decía ponte al lado de él en las prácticas para que te aprendas porque él es aquí es un especialista que es jugando en el Rayfield para que aprendas de él y yo ayudé mucho acá a los Quintana en su carrera como Phil más que todo jugando en Maracay con el Rayfield ¿Qué significó para usted jugar con Manny Trillo y con José Leiva? Bueno mira yo siempre he considerado la mejor segunda base venezolana de todos de todos los tiempos de todos los tiempos de Marcano Trillo no hay para mí aquí no he visto venezolano venezolano no he visto la mujer segunda base que Marcano Trillo esa es mi opinión personal un gran honor y una gran satisfacción compartir todos esos años que tuvo Jesús dentro del equipo a las águilas de Zulia un señor echador de broma pero serio cuando cuando el trabajo se presenta muy disciplinario le trajo muchos problemas porque el tipo de Manny Trillo es un tipo muy disciplinario le gustan las cosas como deben ser pero en fin uno de los grandes uno de los grandes mi respeto para el señor Marcano Trillo José Leira pienso que debió haber llegado más lejos de lo que llegó no fue con una buen brazo muy buenas piernas muy buen filiador lo empezaron a a probar para que bateara a Zulia nunca pudo defenderse bateando a la Zulia tuvo que batear a la derecha pero creo de que su no llegó más lejos por sus lesiones un hombre de una pierna muy gruesa el cual trajo muchas lesiones y eso para mí le truncó la carrera que él debió quizás podría haber jugado ahora quizás un echador de broma muy refranero muy buen compañero siempre alegre en las buenas y en las malas compañero que te ayuda dentro del equipo animando empujando a los jugadores para que sigamos para adelante tremendo jugador muy buen jugador muy buen jugador mi respeto para el señor José Leiva muchas gracias señor Carrión de verdad que para mí ha sido un honor poder hacer este trabajo con usted contar sobre su trayectoria profesional todos los logros que tuvo con las águilas del Zulia y que sobre todo sea un merecido homenaje a todo lo que usted consiguió en el béisbol profesional venezolano y que la gente de mi generación la gente de la generación que sigue pueda conocer a esas estrellas que han hecho tan grande el béisbol venezolano muchas gracias marco gracias lo único lo último que te puedo decir lo último no lo penúltimo lo último cuando uno se va a morir que te puedo decir es de que lo mejor que han hecho con uno gracias a Dios y a la Virgen que todos los festejos todos los reconocimientos me lo han hecho en vida así es que tiene que ser y Dios quiera que todos los demás dueños de equipos así como la Liga de Dudo Profesional así como ustedes los periodistas empujen a que jugadores que se merecen ser reconocidos le den esa oportunidad pero en vida no después de muertos después de muertos ya uno prácticamente ya no existe gracias a ti un gran saludo a toda la platicada venezolana y en especial a la Zulia la final contra Magallanes en la 78 79 como la recuerda como como fue para ustedes perder dos finales seguidas contra los eternos rivales eso no es para ni recordarlos fueron los leones de Caracas un rival importante para ustedes bastante para mí una de las piezas más importantes no solamente como manager sino como personas que pasaron dentro de la organización de las áreas de la Zulia y creo que para todo el Caribe cambió hasta los Estados Unidos muy respetables cuando contratan a Rubén en Madras cambió algo dentro del club que hizo que ese año fuera tan espectacular porque no solamente ganaron la final pero que ganaron 40 a 65 partidos porque Rubén era un conocedor de la liga pero Carrió recuerda el último out de esa final y a partir de allí que significó eso para el Estado Zulia ay Dios mío vamos a ver esperamos que este año haya bebol pero se ve bastante difícil con el asunto de la pandemia y con todo lo que está sucediendo en el país más que todo con los tres equipos Madallanes Tigre y ahora Brawán en Margarita ahora que que esto se mejore para el bien del fanático porque los fanáticos necesitan ver el béisbol divertirse salir y relajarse un poco de tanto encierro que hemos tenido debido al COVID-19 cuídense no salgan salen salgan pocos salgan por lo necesario y cuídense porque esta pandemia es un misterio nadie sabe cuándo va a llegar y es muy peligroso para toda la gente venezolana todos los venezolanos y espero por favor que se cuide y canten lo más posible gracias a ti marco por la entrevista aunque faltaron muchas cosas pero bueno será para otra oportunidad gracias a ti gracias de las águilas de las águilas del Zulia de la historia de ese elenco miembro del primer equipo se quedó campeón de este club y contándonos de todas las anécdotas que vivió en ligas menores en Venezuela y que espero que ustedes hayan disfrutado en The Bitwriters aquí en mi canal de YouTube yo soy Marcos Krumfeld antes de despedirme les quiero pedir un gran favor vayan a la parte de abajo del video la parte de la pantalla busquen el botón rojo que dice suscribirse le dan ahí le dan a la campanita que está al lado para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video y así nos ayudan a seguir creciendo y que podamos llevarle más y más contenido de este estilo a través de esta plataforma la otra aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo que puedan ingresar en patreon.com barra The Bitwriters como lo ven abajo en la pantalla y que puedan ayudarnos aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo con cualquier contribución desde 2 dólares hasta 50 mensuales y así nos ayudan a que podamos seguir desarrollando este trabajo a cambio de eso reciben por ejemplo un reporte diario de lo que están haciendo los venezolanos en esta temporada de las grandes ligas también de otro tipo de contenido antes seguramente de julio en julio es nuestro director creativo y el editor seguramente les puso pedazos que van a ver de esta entrevista en nuestra cuenta en nuestra cuenta de patreon aquellos que tengan acceso a ella así que si quieren seguir viendo cosas de esta entrevista como en el carrion los invito a suscribirse a nuestra cuenta de patreon puede ser a través del enlace que les dejé antes o pueden hacerlo aquí en este botón que les dejo de este lado aquí arriba también tiene un botón donde pueden suscribirse si no lo pueden hacer abajo de la pantalla del video y de este otro lado les dejo dos videos para que sigan un último día de David Reiter también los invito a dejar sus comentarios para sus sugerencias y de lo que les pareció este video nos vemos en otra historia aquí en David Reiter en unos pocos días